Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tic-tac, me recuerda, mi irremediable dolor Reloj, detén tu cabina, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que anumbra mi ser Yo sin su amor, no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche, perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj, detén tu cabina Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que anumbra mi ser Yo sin su amor, no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche, perpetua Para que nunca se vaya de mí